Tomás es uno de los médicos de familia de Aliste. Después de pasar consulta en el centro de salud... ...cargo el maletín y a pensar a ver qué me espera en el otro sitio. ...empieza la ruta. Puede llegar a ver a pacientes en tres o cuatro consultorios cada día. Hay ausencias, no está la plantilla al completo... ...y siempre pues a veces toca ir a más sitios. La misma peregrinación de pueblo en pueblo vive Adela, enfermera, también temporal. Nos van renovando en función de que nos van necesitando. Por eso cada día estamos en un sitio. En esta zona deberían trabajar 16 médicos... ...pero solo 13 plazas están ocupadas. Cuando alguien falta ven también a sus pacientes. Las acumulaciones también que tenemos ahora muchas... ...porque claro estamos faltando bajo mínimo... ...y por ejemplo mañana tengo que acumular, el jueves tengo que acumular. Entre todos cuidan la salud de 4.000 vecinos en toda la comarca. Son personas mayores con movilidad reducida. Seguimos siendo los más adecuados para el seguimiento de los pacientes crónicos... ...que para eso nos hemos formado. Entonces creo que sí que es la figura fundamental... ...y que no es sustituible por otros profesionales. Una mejor organización evitaría las consultas vacías... ...porque a veces sí hay médico pero no hay paciente.